La Organización Meteorológica Mundial ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia ambiental a raíz del terremoto en Japón. La experta de la OMM, Mariam Golnaragi, y su portavoz, Claire Nullis, han advertido en Ginebra que el viento está dispersando, tanto en Japón como hacia otros países asiáticos, las partículas radioactivas procedentes de las centrales nucleares japonesas afectadas por el terremoto. Aunque los efectos se han registrado de momento solo en alta mar, las condiciones meteorológicas podrían cambiar, por lo que es necesario vigilar estrechamente la situación a través de los satélites y de otras fuentes de información. En este punto, todas las condiciones meteorológicas se están produciendo en alta mar, por lo que no tienen implicaciones para Japón ni para otros países próximos, declaró la responsable de la unidad de reducción de riesgos y desastres de la OMM. Por su parte, la OMM está dispuesta a enviar a sus expertos si el gobierno japonés así lo requiere. El organismo recomienda evacuar a la población y mantenerla alejada en un radio de seguridad de 20 kilómetros. Mientras no se liberen las partículas radioactivas, no hay peligro para la población, dijo la experta del organismo. Además de estas medidas, en caso de alerta, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se distribuya a la población pastillas de potasio yodado para bloquear el funcionamiento de la tiroides. Gracias por ver el video.